deje de grabarlo vas a traerla a ver si al mas estilo de los que salen en videos que no piensan o no primera vez que estoy viendo un leon asi de cerca no te digo que el de los angeles da tristeza hey leon voltea para aca y se mira algo chiquito algo pequeño y 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 el se puso el nombre me llamo soy me llamo leon quien les pondrían los nombres y 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 hablando bueno monos monos hey voltea a ver hay que voltear a ver hay que le hiciera jajajajaja me han hecho muy bien por esto ahora sí ¿cuál? ¿tan grandes? él está muy chiquito ¿qué comerá? semillas eso se llama usar la mente que tiene ¿solo dos ahí? oh hay hasta arriba el otro ¡hey! ¡hey! ¡di hola! ¡hey! ¡hey! ¡botea! ahí puede grabar a las zorras ¡hey! ¡Ey! Es que... ¡Ay, ay, ay! ¡Meow! Uno así quisiera yo. ¡Meow! ¡Meow! ¡Meow, meow, meow! ¡No vuelte a ver! ¿Cómo se llama eso? No, no se ve. No, no se ve. El cigrillo. ¿El cigrillo? ¡Ay! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo es que le hacen a ellos? No le hacen a mío. ¡Ey! 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 Me ocupan los libros. Son tistosas, no? No, que hacen. Espérame, miren. Se puso para que le gusten las... ...las... Miren esos, miren esos. Aquí ahora. En el ante, en el borde. Se puso para que me acabe. Dice. Se puso para la placa. Son tienen un rato. Quiero intentar que este. Son los limpios de la pelota. Lo que pasa es que el. Con la pelota... Con la pelota. ¡Gracias! ¿Ves cómo se hace? Para que aprendan ¿Ustedes traen? Sí Pero lo que viene es para todo el día Se mueren en el pecho Ahí es que ¿Para allá? 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 ¡Póngala bien cerquita, amigo! ¡Mienta la cámara! Ya no me la regreso ¡La de la escuela! ¡Aaau! ¡Séle, yo lleno! ¡Mírame! ¡Ah! ¡Ay, no me la regreso! ¡Uy! No, 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 no. No, 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 no.